En los últimos días se habilitó el levantamiento de la suspensión de plazos, lo cual implica que ya no solamente las urgencias, sino todo tipo de presentaciones, cualquier tipo de expediente, van a tener que ser despachados en los plazos legales y esto lo que va a producir en términos inmediatos es un colapso en muy poco tiempo del sistema, teniendo en cuenta que ya fuera de la emergencia previo a la pandemia, el Poder Judicial venía con una situación de colapso estructural y en este contexto en el cual hay una dotación mínima de personas trabajando en forma presencial y todavía la modalidad de teletrabajo en un proceso de prueba no va a tener ninguna capacidad el Poder Judicial de afrontar esa demanda y eso va a repercutir necesariamente en una presión cada vez más intensa de los jueces y las juezas, de los magistrados en general, para que más trabajadores y trabajadoras realicen un trabajo presencial para poder dar cuenta de esa demanda.